hola chicas buenos días y bienvenida una vez más al canal de susurros del papel mira hoy lo que pretendo enseñaros pues como yo decoro mi imperdible este imperdible son de aliexpress vienen con cinco argollitas entonces yo cojo y en cada argollita le pongo por ejemplo aquí hay cuatro eslabones aquí hay cinco y en el del medio del quinto hay bueno aquí hay creo que cinco aquí hay seis aquí hay siete es y por aquí igual cinco seis y el del medio solamente hay uno con siete que ya están colgados veis entonces ahora os voy a enseñar estos eslabones yo lo pongo en aquí pues las cazadoras vaqueras en un bolso en una mochila vale y entonces ahora lo que hago es rellenarlo en el último o sea en el primer eslabón que el que va enganchado en la argolla no sé si se va a ver a ver ahí no aquí en el primero eslabón que el de la cadena que el que va enganchado en la argolla del del imperdible no le pongo nada y en el penúltimo tampoco porque porque yo lo que pretendo es que se vea el último colgante que el más significativo de todo lo que le ponga entonces en el último colgante yo he seleccionado a papá noel a un árbol de navidad yo todavía estoy en navidad a un caballito de juguete que lo trae papá noel y a ver a ver a ver que por aquí yo tenía otro a un beso un reno también de papá noel esperar o que es que se me vienen las migitillas la lo diré y en el y en el del medio que para mí es más significativo mira he hecho voy a coger un pincho escrapero para que lo veáis por ejemplo mira yo he hecho este muñeco no es un ángel no lleva la ala es un muñeco tiene bracito lo veis los bracitos uno y dos y tiene sus piecitos si queréis ahora lo enseño cómo lo hago porque es muy fácil y le he puesto un sombrerete que es una flor es una lentejuela que una flor que es de j y creo que en los bazares de j y esto es de aliexpress como si dijésemos en la sobrefalda es un tapa cuenta de esto y después va todo engarzado en un pinchito no muy grande y los zapatitos vale que son dos pelitas blancas dos pelitas blancas de esas migitillas entonces yo todo esto aquí tengo más más quiero decir más colgantes y empiezo a colgar primero lo que cuelgo del todo o sea lo que cuelgo lo primero es los chand abajo para que pese y después no me cueste tanto trabajo abrirlo meter la argolla con el colgante en los eslabones entonces para eso pues cojo la argollita que las tengo aquí quiero decir que en la argollita del central la he cogido una migita más grande que el resto de la argolla para que quede un poquito más digamos más largo más que se vea más porque el que yo he trabajado vale entonces abro la argolla lo meto por aquí y lo metemos en el último enlabón del medio vale cerramos al lado y ya tendríamos nuestro muñeco colgado hay otros pues que ya largo ya no son tan grandes y esta gente no conoce a libre porque todos los cables están por fuera con los de aparatito que venden para guardar los cables es una amiguita una amiguita más chiquitita tampoco es que quede muy largo el del medio pues por ejemplo le pongo el papá noel aquí este lo cuelgo pues por ejemplo en uno de los de al lado del muñecote este lo cerramos y ya tengo dos ahora voy a coger el árbol de navidad igual lo abro yo lo he escogido porque bueno lo he escogido en una secuencia pues que navidad el reno el árbol papá noel y el regalo entonces cojo y le pongo el árbol de navidad que iría el primero vale ese momento suele coincidir con la etapa en la que utilizas aperativos cariñosos para dirigirte a tu pareja marcos mercedes tenéis alguna forma de llamaros en la intimidad sí y tú aquí lo cierro cada uno así y ya tengo el árbol papá noel el muñecote ahora voy a colgar un caballito un caballito de son balacín bien lo cuelgo en el siguiente el regalo que trae papá noel yo lo cojo lo pongo en secuencia porque me gusta me gusta que que parezca que cuenta un cuento una historia vale ala el el balancín y por último se va a papá noel y se va en el reno el reno muy bonito es 3d que todos son muy bonitos pero el reno especial porque es 3d y se queda hasta en pie mira bueno me baja por embustera pero lo es en 3d y yo conseguido ponerlo de pie lo prometo pasa que bueno vamos corriendo no me voy a entretener y tú vale y este que es el último el último de los últimos charm de los que pesa iría abajo del todo del último o del primero depende de cómo os colgué y el el imperdible por la que la mina yo misma me tapó el agujero cabe aquí ahí y lo cierro la argollita ya os digo todas las de los demás colgantes son iguales pero la del centro de un pelín más largo esto quedaría tal que así ahora para que no quede así porque esto no me dice nada entonces en ya digo respetando el que va colgado el ciervo el anterior y el primero que va enganchado me quedarían tres enlabones y en esos tres labones pues le voy a colgar pues un gantito de cuentas que he hecho yo cuentan lentejuela colgante lo que queráis lo que más os guste pues y de los colores que os gusten yo he procurado que predomine el verde y el rojo vale entonces empiezo a colgar ya os digo el que va colgado al eslabón nada sería el siguiente ahí lo cierro vamos a ver también yo tengo hoy un pulso que vamos veis ya tengo uno colgadito vamos a colgar otro con otra voy a hacer uno para que lo veáis y después ya cuando como todo es igual pues cuando esté hecho os enseño cómo quedan los demás aquí meto otro que sería en el tercer eslabón aquí bueno si se quiere meter y se diría es ese y este sería ahí lo cierro veis ya va a tener va tomando más colorcillo y me quedaría a ver cuánto ha colgado he colgado uno dos me quedaría forma y es que esto es difícil de ver yo por lo menos porque como veo así vale pues me queda otro más que voy a colgar por ejemplo este que es una flor ahora os lo enseño un momentito a ver si lo puedo poner porque no es una florecita y la juego en el que me falta y sería y si no me falta ninguna a ver este está aquí vale uno dos tres vale aquí están colgadas las tres lo que pasa que uno está por la derecha colgado y otro por la izquierda ve ahí y quedaría así y ya pues bueno me da pues otro movimiento pues igual al resto de los colgantes pero claro este por ejemplo tiene uno más pobre a que colgarle un colgante y tomás así de sencillo vuelvo a coger mi argollita abro meto la estrellita es transparente la estrellita le ha querido coger una estrellita transparente y la meto en él vamos a empezar ahora debajo parla pues la voy a meter si me deja aquí ahí y cierro no pueden ser colgantes muy gordo porque veis ya está colgada en este que me he saltado este que tenía que haberlo puesto ahí pero bueno da igual y ahora pues nada sigo colgando el labón y os enseño a hacer el muñeco vale el muñeco con los brazos y las piernas a ver y cojo 23 a ver si encuentro otro que sea así chiquito son chiquitos no nada de de bastoncillos largos ni nada voy a ver si encuentro aquí otro porque aquí resulta que se me han salido un poquillo a ver no es que se me hayan salido es que estas cajas que tienen los compartimentos que se pueden sacar y poner veis pues se meten por debajo y y entonces pues se me han salido alguno pero tampoco es que me quedara mucho por eso ayer en otro vídeo que compré mira aquí hay otro y otro separado bueno tengo estos cuatro que me van bien entonces cojo dos bolitas blancas mira estas son las bolitas que digo veis de chimichurri de estas de que no son unas bolas especiales ni nada de esas vale pues le pongo en una esta creo que es como blanco pero plateado voy a voy a buscarla voy a cogerla en vez de vamos a hacerla en rosa por ejemplo en rosa esa y vamos a coger otra rosita aquí que estas serían las manitas los zapatitos se los vamos a poner en qué color se lo pongo se lo pongo en lila pero un lila muy muy pastelito vale mira esta lila ya que hay otra lila donde está de pero chinos de estas que son que son chiquitillas vale pues entonces eso vamos a hacerle por ejemplo la cabecita se la voy a poner en azul o en mucho color es que en rosa no sé si voy a tener o se la vamos a hacer en la carita a ver si se la puede hacer en rosa mira en rosa la cabecita vale y ya no me hace falta nada más porque porque el cuerpo lo voy a hacer de la misma flor y el cuerpo pues se lo podemos poner no sé ahora lo elegimos lo primero que voy a hacer es enganchar los zapatitos que se los voy a poner lila entonces meto la cuenta una una y una vale esto sería los piecitos o los zapatitos voy a doblarle el pinchito para hacerle el gancho donde donde va a ir colgado y aquí veis que voy doblando es muy sencillo este no lleva a la porque no es un ángel es un muñequito y ahora el siguiente igual que vamos a doblar depende de lo larga que la queráis también depende del tamaño de la flor si queréis que se la asome más por abajo o por arriba yo lo he apretado al máximo una y dos ahora vamos a hacerle las manitas y las manitas se las voy a hacer con a ver que no sé si voy a tener la podemos hacer así se hace con estas cuentas a ver que son alargadas y tapa mucho me tengo en azul en rojo pero en transparente creo creo que no tengo ninguna así que bueno pues se la podemos poner en rojito como el otro es que no tengo no tengo rosa ni tengo de otro color tendré que tener por ahí pero a no veis mira esto se engarza así estas son en azul pero como azul no lleva nada pues para que se lo vamos a poner en azul y este en rojo también así este traje con esto tiene que tener porque son muy blandos y parten enseguida mira ya partidos parten enseguida y tanto a la hora de meterlo en el alambre como a la hora de hacerle el redondelillo porque os quedáis con la mitad la mitad del bastón a ver vamos a ver si este pasa bien pasa es que el alambre está 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 doblado y éste pues por lo doblado es complicado porque claro no es ya está no es maleable es rígido entonces pues vamos a hacerle los los con el redondelito para para colgarlo y ahora ya pues vamos doblando uy 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 que me lo parto me lo parto no que se ha partido eso os digo que es que esto hay que tener mucho cuidado de donde agarrar porque se voy a cambiarlo porque se parte eh a poner el alambre derecho madre mía estoy haciendo yo aquí una ganzúa bueno porque dejo este y voy a hacer este y ahora lo pondré derecho yo no lo tiro yo lo pongo derecho este igual doblo vuelvo a doblar tenéis que tener mucho cuidado porque es que a veces que están hechos de caramelos se rompen vamos en menos de decir ay como le cojáis un pellizco o algo es que parten eh a ver si bueno esto no es que sea muy fácil es que sin querer le damos le voy a poner así bueno aquí teníamos uno y ahora voy a buscar otro pinchito de estos donde lo he puesto este un poquito más largo luego entonces doblará más vale pues con este mismo vamos a buscarle otro rojito bueno estas son las bolillas estas que saltan como vamos yo después voy barriendo y voy recogiendo pero aún así saltan como un demonio y se quedan pegadillas en las manos luego las recojo esta por ejemplo y la meto aquí y voy doblando yo creo que esta se le puede hacer con con esto es que las otras son demasiado chicas y no me llegan a la agujerilla a ver aquí así lo meto por aquí no podéis tocar la cuenta así que ahí vale ya partido mira este el gancho pero como no queda del todo cerrado yo lo cierro más a mi me gusta que quede más prieto aunque es verdad que tuerce pero no se puede hacer mucha fuerza a ver que tengo carga ahí veis que ya tengo hecho los dos ganchitos estos serían los bracitos tenemos brazos y patas cabeza vamos a cogerle el vestido y el y el la sobre falda que le podemos poner pues yo que sé una que sea ni muy grande ni muy chica mira por ejemplo esta vale podemos poner esta y voy a coger el vestidito y tú mira le podemos poner el vestidito pues yo se lo pondría en rojo pero más que nada porque le he puesto las de esto en roja las manguitas en roja bueno vamos a hacérselo así entonces que hacemos cogemos un pinchito de los que he cogido antes que lo he partido con eso vale ya tengo el pinchito lo primero que vamos a hacer es colocarle los dos piecencillos estoy buscando el otro alicate que yo tenía que lo tenía ahora mismo en la mano pero ya no lo ves vale dos argollitas vamos a ponerse ni chica ni grande a ver voy a coger este tamaño dos porque para que cuelguen un poquito y se vean por debajo de dos y se vean por debajo pero nada más que en una no hace falta dos en una le puedo poner las dos no sé dónde he echado el lo tendré delante pero no lo veo el otro abro y le meto un piececito vale y otro piececito nada más que le cuelgo en una argolla le cuelgo los dos y precisamente este no va colgado por ahí va colgado por el otro lado yo le dejo el que viene de fábrica que viene muy bien hecho y el que yo hago que hay veces que me sale mejor y hay veces que me sale peor o es el que no se ve vale y ya lo tenemos las dos piececitas ahí colgadas es verdad que son chiquitas pero no se le puede tampoco poner más grande entonces la argolla que viene de fábrica la meto y la cierro acordaros que este pincho no tiene tiene argollita abajo que no es plano como una chincheta veis y ahí quedan los dos piececitos y ahora empezamos a elaborar nuestro muñeco con bracito entonces cogemos el que tiene las dos patitas colgando lo primero el vestidito ya tenemos el vestidito que queráis que queréis que se vean más las patillas por debajo pues le ponéis un o una cuenta más grande o le hacéis menos rizo para o sea menos vuelta a lo otro así quedaría se le verían un poquito más los alambres después la sobre falda que se la pongo ahí veis ya tenemos la sobre falda bracito en el que yo se lo he hecho le pongo en el mismo pincho eh un bracito los bracitos se mueven eh veis dos bracitos veis así que más cabecita le pongo la cabeza y ahora encima de la cabeza pues le voy a poner un sombrerete un sombrerete que va a ser en color lila igual que los zapatos para que tenga de las pelo único rosa que llevaría sería como si fuese la carne la carita vale el resto no aquí le meto el sombrerete y nos queda este niño tan hawaiano que queréis hacerle hacerle un ángel en vez de esto muy fácil mira hoy tengo porque además he hecho algunos las alas plateadas el otro día os enseñó las doradas ahora os enseño las plateadas mira entonces encima de los brazos se le ponen la ala y encima de la ala la cabeza y encima de la cabeza el sombrero y tendríamos a ver chiquillo un ángel con bracito lo veis los bracitos con bracito y con y con sombrero veis que en el en los bracitos le queréis poner una estrella cualquier cosa se le puede colgar mira vamos a hacerlo así lo dejamos vale todo es conforme tú vayas haciendo se te van a ir ocurriendo si no hacen no se te ocurre quiero decir yo he estado mucho tiempo para y yo estoy que hago si me meto pero que hago y al final pues mira te mete y hace pero bueno estoy cerrando voy a meter este que la punta parece más fina porque ahí pero todavía se le puede dar un poquito más de bolita creo yo sí vamos a darle un poquito más ahí y lo pongo derecho a ver mi pincho porque si no no os voy a poder enseñar nada ahí veis y ahí y ahí lo habéis visto a que no porque se me ha caído mira y ahora por ejemplo tú dices bueno pero es que yo en los brazos así tú dices pues le quiero poner un corazón una estrellita algo entonces yo por ejemplo pues coge mira esto aunque es un poquito común no sé a lo mejor no está bien cojo otro otro pincho de esto a ver el que yo tenía por aquí que estaba medio doblado este lo digo porque la estrella tiene un agujero grande y no voy a y no me va a pasar lo mismo que que con esta mira así voy a sacar este así y ahora le voy a meter por ejemplo la estrellita la estrellita mmm yo en vez de en este pincho se la pondría en uno que no tuviera este agujerito la verdad pero pero por qué porque ese agujerito va queda como muy alambroso entonces a ver si tengo alguno chiquitín mira no es chiquitín pero bueno me va a valer me va a valer mientras que no se cuele por ahí la estrella quiero decir que es mejor que le pongamos esta o veis mira veis y se queda así y esta la voy a poner en mi corta alambre que lo voy a poner por aquí por aquí por aquí por aquí veis y doblo y así se queda y ahora lo doblo por aquí para acá veis lo doblo voy a sacarlo un poquito voy a sacarlo para acá lo pongo así vale me da muchas vueltas se resiste y este como no tengo para cogerlo por abajo porque no tiene pincho que estarla es un poquillo más para mí para mí que a lo mejor hay gente que ve listo ya tengo la estrellita entonces que hago pues cojo la argollita más chiquitita más chiquitita que tengo mirad que argollita más chiquitita la abro podéis colgarle si tenéis un canastito chiquitito una estrella una luna un sol a ver lo cuelgo acá veis y ahora te pasa me ha venido la piña de visita y ahora lo cierro así veis ay qué calor vamos a ver aquí y mira quedaría a ver son movibles eh quedaría así veis y es una estrellita colgando y es un angelito y queda muy resultó bueno pues yo mira ya tengo todos los colgantes del todos los colgantes del de esto lo tengo ya aquí voy a colocarlo y al final os enseño el resultado ya veréis que que quedan muy muy molos lo chulo es llevarlo por ejemplo en la cazadora vaquera y que se vaya moviendo si queréis ponerle cascabel para que suene también se le puede poner vuelvo enseguida voy a colgarle los los las bolitas y ahora os enseño y mira así es como queda el imperdible ya con todos los chams colgados bueno los chams o las bolitas que hayamos hecho nosotros veis este sería el central y el resto pues esto se cuelga a ver aquí en la solapa vale a ver y queda buenísimo a ver que lo pongo en la solapa de una cazadora vaquera y lo suyo es que tenga movimiento vale veis aquí está así queda y ahora pues nada lo voy a meter en una cajita tal que así aquí le pondré algo y este es el otro que he enseñado que voy a coger un pinchito y lo pongo por aquí porque yo creo que es la mejor manera que se puede ver este lo tengo que pasar por debajo del bala que se me ha volteado a ver ahí pero vamos que esto se mueve vale veis que lleva ahí su sombrerito su patita y su estrella colgando y me parece que ha quedado muy muy gracioso mira ahí van los piececitos la manita la manita lleva una estrella y creo que queda muy muy gracioso bueno pues nada más que espero que os haya gustado y que sea así muchas gracias por pasar a verlo y que sea así y me queréis dar un like muchísimas gracias que suscribiros es gratis por si queréis suscribiros dándole a la campanita y activando todas las notificaciones para que cada vez que suba un vídeo pues youtube debería de avisaros si los tenéis activos de que acabo de subir un vídeo mira estas las puentecillas no se ven espera que voy a bajar que después me voy encontrando por todos lados a ver están aquí esto que las voy a meter antes de que se me pierdan porque parece que no pero después son hacen el avión mira aquí hay otra me las voy encontrando y estas son las lentejuelillas pues parece que no pero la verdad es que después tú dices ay pues no tengo ningún azul y sí pero bueno y después las que me encontraré barriendo las que las que menos veo son las transparentes veis las tengo aquí guardadas y aquí que tengo son estas que vienen en estas cajitas en los bazares las venden y ahora sí que sí que ya me voy y ya dejo de daros la vara muchísimas gracias por la visita muchísimas gracias por vuestros comentarios por vuestro apoyo decirme cuál os gusta más si os gusta más este tipo que llevan las manitas y tal os gustan los dos o os gusta así en plan muñeco sin alita y sin nada y tú es que si no tenéis alita también se puede hacer en vez de ponerle la florecita podéis ponerle una bolita vale una bolita más grande que la cabeza hace de cuerpo y no olvidéis que los bastoncillos deben de tener abajo de la bolita un un ganchito no el chato sino el que lleva el ganchito para poderle meter los piececitos en ese caso se verían más porque aquí la faldita bueno lo dejé entre vez pero si llevase una bolita pues se verían los dos alambritos que le puedes poner una bola como le puedes poner dos como le puedes poner las que te cojan vale listo cuidaros mucho muchas gracias y hasta la próxima chao amigos en la vida de una pareja hay un momento que marca que esta relación pues ya empieza a ir en serio bueno ese momento suele coincidir con la etapa en la que utilizas aperativos cariñosos para dirigirte a tu pareja calle gorda churri pichirri marcos mercedes ¿tenéis alguna forma de llamaros en la intimidad? K si si cuando éramos novios cuando nos casamos ya K porque K es cariñoso de cariño K oye K vete a K ¿por qué te has dejado el cajón de la mesita de noche abierto? y tú desde los 16 hasta los 59 si el K pero el K sigue ahí ¿sabes? si porque si no no estaríamos juntos y tú y tú